Hey que tal Youtube como están es SquadZombie Y ahora en este video voy a dar mi experiencia con esta consola Este que es el Sony Playstation Esta consola que salió en 1995 Y que no tuve la fortuna de tenerla de nuevo Es una de las grandes consolas que me ha introducido bien a esto de los videojuegos Aparte tambien me introdujo en la de coleccionismo Porque mire de esta consola un gran aporte Tanto como en el negocio de los videojuegos Ustedes ya saben porque es una historia que es algo muy hablada También pues pude disfrutar mucho Pero esta consola fue la que disfrute mas jugando con las retas Aunque no lo crean Las otras tambien pero como que esta fue mas adictiva por los juegos que tenia Obviamente no describiendo las otras pero fue la que mas disfrute con las famosas retas Y bueno yo tome de esta consola Yo nunca me imagine que Sony tuviera su primer consola Pues no estaba muy bien al tanto en ese tiempo En los 90s siempre me mantuve en las maquinitas En diversiones como hoy o en otras que había en Guadalajara Pude disfrutar pues varias partes de Guadalajara en el centro En otras partes tambien habia muchisimas negocios de maquinitas En el centro habia como unas 3 aparte Pues obviamente diversiones fue mucho despues Pero si habia alrededor de unas 5 Alli en el area del centro de Guadalajara También obviamente en el barrio siempre habia las famosas tienditas Que una tenia en una consola A veces en una farmacia tambien tenia una otra y asi Y por parte de un amigo que fue a Estados Unidos o vino a Estados Unidos Pues tardo alrededor de unos 3 años mas o menos Regreso y pues ya lo contacte verdad Y que onda pues no pues como te fue no pues bien Y pues me invitó a su caso sabes que tengo una consola de videojuegos Y yo pues lo primero siempre es un Nintendo No es otra consola y pues bueno Fuimos y ya estuve ahi platicando con el Y me di cuenta que tenia esta consola Y pues vi el logo de Sony y le dije Ah caray como que Sony tiene una consola Si dice pues es una consola Como se llama no pues Playstation Ah caray Y pues siempre eh pues yo veia la marca de Sony como en televisiones en estereo Incluso amigo tenia un estereo de pues grande y ruidoso Que que siempre quise que queria comprar pero nunca lo logre Y bueno el caso de que estuvimos jugando Y ya como que el cuate pues siempre no falta verdad De esos cuates que ocupan dinero Y pues bueno me la queria vender Pero la consola me la queria vender pero pues algo cara Yo creo que pues al doble Y yo dije no pues como la vas a vender al doble Y obviamente pues bajale Bajale de precio Y pues bueno no quedamos en ningun trato Hasta que pues bueno este ya me Me toco la fortuna pues de venirme para aca Para los Para como le dicen ayan Para los Y pues Estuve viendo ahi en varias tiendas de chacharas y todo Y pues me toco conseguir esta que estan viendo ahorita Y Y desde entonces como que empece a buscar jueguillos Y pues bueno ya Ya encontre Algunos jueguillos Estuve jugando Estuve viendo Y todo eso Y pues como que me Me entro mas en esto de los videojuegos Aparte Vivemos varios en un departamento Varios amigos Tanto como unos trabajaban la noche Otros en el dia Y a veces Habia días festivos Y pues ya nos agarramos a A echarnos unas Unas cheves Y a pistear Y pues siempre se nos antojaba las famosas retas Entonces Tenia varios juegos Que en ellos Le tique en otros juegos Y pues nos jugamos a las retas A ver quien ganaba La puntacion A ver quien hace menos Siempre Siempre hay diferentes O distintas maneras de jugar Las famosas retas Y para mi pues bueno fue Pues fue una gran este Pues experiencia Porque pues comparti con los amigos Y todo eso Y en este caso Y en este caso Pues ya bueno cada quien agarro por su lado Y pues obviamente como era mi consola Pues yo la adquirí Después me dio un interés Por comprar la version Delgada Que fue el playstation 1 Que la adquirí Y pues bueno de alguna manera Pues se la de mis hermanos Entonces compre otra No estaban tan caras en ese entonces Ya empezaba a bajar Porque ya se dice que iba a salir el playstation 2 Pero pues una gran experiencia Que tuve por 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 tantos juegos La gran librería que tiene esta consola de videojuegos Tanto como de acción RPGs De peleas De carreras Distintos juegos Algunos juegos Medios raros Pero pues ahí están en la librería Algunos otros juegos malos Más o menos Y Pues otra de las cosas Fue su diseño Que me llamó la atención En ese entonces Pues el diseño De este tipo de De consolas El 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 abrir la La puerta La La puertita Poner el juego Bajarla Escenderla Siempre es un Es algo Que Digo yo Como dicen No lo cambio por nada Pero Pues tuve gran experiencia Aparte Pues todavía Disfruto los juegos Del Del Playstation Y fue mi manera De De conectarme con esto Entonces Fue donde ya Adquirí el Playstation Combo Bueno no lo conseguí completo Sino que La conseguí la pantalla por separado El Playstation 1 Con Playstation 1 Con la pantalla Y fue donde Pues bueno ya Compré varios accesorios Y varios controles Y Y pues empezaron a salir Sus famosos accesorios Tanto como la pistola De luz El El Multitap Que nunca lo Nunca lo usé En ese tiempo Pues me arrepiento No lo había buscado En ese entonces Para jugar Alrededor de 4 personas En el mismo juego Pues también otros accesorios Que han salido Pues obviamente Las versiones de juegos De las cajas grandes Cajas alargadas Que solamente tengo Una o dos He querido conseguir mas Pero ahorita Como ya se Se dispararon los precios Para arriba De ese tipo de De versiones Entonces Ya es un poquito Difícil de conseguir Pero siempre 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 llama la atención Cualquier Tipo de De este De juego Y Yo nunca me imaginé Que Que fuera a triunfar Siempre Dije Sony Playstation Pues bueno Quizás Pues no No En ese entonces Como que decía yo Pues Obviamente No tiene experiencia En los videojuegos Sony Y pues Vean lo que pasó Gran Gran triunfo Que tuvo Gran Muchas ventas Y obviamente Que las Las personas Como que se fueron mas No dejando a Nintendo Obviamente Ni a Sega Pero Se enfocaron un poquito Mas en Playstation Y pues Estuvieron estas tres Compañías En En ese entonces Eh Batallando Esa rivalidad Que tenían Y pues bueno Este Pues gran experiencia Que tuve con esta consola Solamente Pues les platico esto Como experiencia No se cual sea Su experiencia Y dejenme En los comentarios Cuál fue su 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 primera consola Obviamente Si fue esta O la Playstation 1 Osea la delgadita Eh Platíquenme su experiencia De como disfrutar Los juegos O Obviamente Pues Lo tienes Eh Como es como La catalogo En esta consola Y bueno Solamente Platicando mi experiencia Un poquito De Unas Anécdotas De Varias cosas Que me pasaron Al disfrutar De esta consola Y Pues ahí Dejenme en los comentarios Y Y bueno Espero que les haya gustado este video Nos vemos para el próximo Y portense bien Anden con cuidado Y Y nos vemos para el siguiente video Hasta luego Y gracias Gracias